de los garza con empate a dos entre el equipo de los tigres y el león que le hizo un muy buen partido al conjunto dirigido por Belko Paunovic. Dos por dos en el volcán, buen partido de fútbol, un primer tiempo muy atractivo y el segundo tiempo que tampoco desentonó. Pero González, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, querido compañero? Mi Ceci y también todos los que nos acompañan desde los estudios. Oye, pero qué empate y unos tigres que vuelven a sufrir de último momento y en casa. Eso debe preocupar a Paunovic. El león, el león profe desnudó las carencias ofensivas que tiene el conjunto de los tigres y que son varias. No me dejarás mentir. ¿Cómo estás, por favor? Muy bien, Jorge, un placer estar contigo, un placer estar con Bero y un saludo a todos los muchachos que llevaron el partido, un saludo a toda la Unión Americana también. Sí, lo desnuda, sí, se... A ver, ¿cómo te digo? Me parece que lo encara mal tigres a la hora de ir a presionar a León en su propia cancha y le deja un montón de espacios. ¿No? Viene el gol a la espalda de Aquino, pero enseguida hay otro gol que lo anulan y es una calca del primero. Sí. Sí, ¿me entiendes? Después empata Tigres, después viene Barreiro. Una falta previa, ¿no? Sí, una falta previa. Luego viene el gol de, de... viene el gol de Gignac, después viene, ¿no? El gol de Barreiro y termina, ¿no? Bruneta empatando el partido. Le quitaron dos goles a León. Correcto. Los dos de manera correcta. Me parece que para, para el ojo de, 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 del asistente y el ojo de, de, del observador, me parece que fue un buen partido. Cuatro goles. A mí me gustó. Ahora cambió mucho el León de lo que venía haciendo León, ¿no? Me parece a mí. De un, un, un equipo que juega a máxima velocidad, que te contragolpea muy bien, con pases, ¿no? A velocidad y con precisión, ¿eh? Ojo, esa es la verdad, digo, ha cambiado. Ojo, tampoco es santo, ¿no? El técnico de León que, que acaba de llegar, eh, el Totoverizo. El Totoverizo. Sí. No es un, pero, la verdad, yo vi a León muy bien. Este es un golazo. Este es un golazo. Es un golazo. Claro que es un golazo. Y un León que, a ver, ya urgían esta suma de puntos para los de Totoverizo, ya que apenas alcanzaron hace una semana su primera victoria, y por supuesto que salieron a jugar como se debía para mí. Bloquearon muchos espacios a los Tigres, llegaron, llegaron al arco de Nahuel, hizo buen gol, como el que vimos ahorita. La verdad que un León que desconocíamos hace poco tiempo y que hoy le juega muy bien a un Tigre fuerte. Un golazo. Y el otro también es de Alvarado que se lo anula. A mí me parece que queda muy partido el equipo de Tigres. Sí. Cuando, cuando intenta hacer la presión alta. Esto es lo que decías. Sí. Este se anula porque gorriarán escaloneado. Sí. Sí, aquí lo estamos viendo. Es que, en mi opinión, un tanto exagerado porque en Sudamérica estás juega, ¿eh? En Sudamérica juega. No, 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 pero sí es falta, ¿eh, Jorge? Sí. No, pero sí. Si lo agarra, después lo jala, sí estuvo ahí. Digo, yo creo que... Y esto es un golazo de Gignac. Primero lo choca, ¿eh? Inteligentemente. Choca al central para no dejarlo saltar y él define al poste, al poste más lejano del arquero. Aquí lo ves. Sí, sí. No lo deja saltar. Y él no es falta, ¿eh? No, no, no. ¿Me entendés? No es falta. Y luego esta que es de Barreiro, ¿no? Esta aquí la agarra guardado, filtra para el que había tirado el córner, que era Cabral. Cabral mete un buscapié ahí entre todos los jugadores de Tigres que estaban marcando y el que pierde a Barreiro, eso sí, el Herrera. Era el que lo estaba marcando. Cuando se voltea, ya no está. Gol del equipo de León. Esta tajada para mí fue para empezar un mal posicionamiento de Nahuel, exceso de confianza y para la suerte, ¿no? Que tiene, pues fue anulado el gol por fuera del bar. Que lo que estamos viendo, bueno, por milímetros, pero ahora ya, ya con este vector. Y si fuera en América, entonces gritaríamos gol, ¿no? Digo yo, no sé, ¿cómo ves? No, a ellos no se les anula nada. Digo yo. Gol de Brunetta, con el que se empataba el marcador, se dieron 11 minutos de reposición y a punto estuvo de ganarlo el equipo de los tiros con este remate de Córdoba. Atajado de Blanco. Y Blanco que tuvo un gran partido, también tiene una muy buena atajada en el primer tiempo. Tigres como local, cinco partidos, tres triunfos, dos empates, no ha perdido, seis goles a favor y tres goles en contra. Yo sí creo, mi querido John Laguna, Mariano Trujillo, Pulpo, Martín Zúñiga, que Tigres tiene que ser más definitivo en casa, tiene que ser más contundente porque Guadalajara le hizo un partido muy inteligente y lo empató. Hoy, me parece que León pudo haber sacado incluso mayor renta de la que termina sacado. Pero ustedes que llevaron la transmisión del partido, John, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo vieron el día de hoy a este León rejuvenecido? Un León diferente al que habíamos visto en las primeras jornadas del torneo. Qué gusto saludar a los compañeros. Igualmente, mi querido Matador, Vero, mi querido Ceci, que a mí, primero quiero decir que qué lindo partido, ¿no? Ojalá tuviéramos más partidos de estos, que no hay muchos en la Liga MX, desafortunadamente, no ha habido muchos buenos partidos. Fue muy bien mérito a lo que presentó León y lo platicamos durante la transmisión. Mariano Pulpo, un equipo que venía con su plan de juego, lo ejecuta muy bien. A mí no me gusta que se haya anulado el gol del segundo de León. ¿El primero de León? Tampoco el de Alvarado te gustó que lo anularan. Ese, ese. Ah, el del fuera de juego, sí. Que era el 2-0. El fuera de juego, dices, está, a mí también se me hace muy apretado, pero hay cuantas faltitas de esas, vemos Mariano, jaloncitos que no se marcan, ¿no? Sí. Que no se marcan. Hay elementos, sí, pero dejémoslos jugar, porque entonces cada marcada, cada jaloncito hay que empezar a marcarlo. Y lo comentábamos, Pulpo. Sí, sí, de acuerdo. Y principalmente por cómo termina la jugada, ¿no? El balón, una vez que lo sueltan, agorrearán, la pelota termina en su pie. Y es cuando finge que lo jalaron. Y la marca él. Y la marca. La marca él, sí que pelea la pelota. Sí, bueno, hay elementos, como bien lo mencionan, ¿no? Pero bueno, y a partir de ahí se condicionó el árbitro, comenzó a marcar cualquier cosita durante todo el cotejo, que era lo que uno a veces no quiere. Y cuando se hundió el partido fue principalmente porque el partido se interrumpió mucho por este tipo de faltas. Para mí fue foul, para mí fue bien anulado. No dice el reglamento que es faltitas o faltotas, es foul. Y si el árbitro la decidió marcar, me parece que estuvo en lo correcto. Al igual que el fuera de lugar, aunque son milimétricos, para eso está el balón. Es la primera vez. Debería haber expulsado a guardarlo, ¿no? Mira, mira. Sí, pero el punto es que platicamos, perdón, Ceci, es que hay muchas faltitas de esas que sí son faltas que no se marcan. Estoy de acuerdo. Pero también hay muchas otras que se marcan, ¿no? Es la primera vez, primero los saludo, qué maravilla, ahí al pulpo, a John y también a Marianito. Es la primera vez que yo voy a coincidir con Mariano. Para mí es falta también. Ya estamos aprendiendo. Ya estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo. John, esta en la Libertadores no se marca. No, no por eso. Nunca. Medio partido jalándole la cabeza. Pero no estamos jugando en Libertadores. De donde yo vengo tampoco. De donde yo vengo tampoco. De donde viene el señor Laguna. Estamos jugando en la Liga de los Viernes. Mariano, hay que darle fluidez al juego. Es una faltita. Tan es así que sigue teniendo la pelota el jugador. Pero es que mira, esa faltita termina en un gol en contra. Entonces tiene injerencia. Si esa faltita no pasa nada, no pasa nada. Pero termina en un gol en contra. Entonces hay que marcarla, ¿no? Puede ser la importancia de. Entonces yo creo que estuvo bien marcado. Ahora hay que mantener la línea. Estoy de acuerdo con ustedes. Sin llorar, Mariano. Como dices tú, sin llorar. Sí, es correcto. Exacto, sin llorar. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Matador. Pero si no vamos a marcar esa y va a terminar en gol, hay que mantener esa misma línea todo el partido y todos los silbantes. Porque el criterio es muy dispar, dependiendo el equipo, incluso dependiendo el jugador. Guardado medio le reclama y me lo amonestan. Iñak les dice lo que sea. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Al arquero la amonestan también. Sorprendente. Pero como decías tú, Ceci. Ceci, como decías, mérito a León, ¿eh? No, no. Por eso, justamente a eso iba. Mérito a León. Justamente sorprendente lo de León, ¿no? A máxima velocidad, con precisión, ocupando espacios útiles. Normalmente a la espalda de Aquino, no sé si estoy equivocado, ¿no? Tigres tira una presión alta, escala, jugadores, pero no tiene cobertura. Queda muy mal parado, pierde la pelota y León termina siendo el primer gol. Y me parece que con justicia. Las transiciones rápidas le hicieron muchísimo daño al equipo de Tigres, sobre todo en el primer tiempo. Si decías algo muy bien dicho, Murrieta, decías desnuda algunas cosas de Tigres. Algunas carencias defensivas. Por momentos, León le hace el partido largo. Importantísimo que León terminaba todas las jugadas. Le daba el tiempo de regresar por detrás de la pelota. Tigres no termina las jugadas. Como consecuencia, queda expuesto a las transiciones a velocidad de León. Creo que el plan de juego le salió principalmente el primer tiempo. A partir de Boca, Berizo. El primer tiempo ya se vio un poco diferente. Y yo insisto que a Tigres, y lo he venido comentando, Jorgito, que siento que todavía no llega al techo. Y no sé si, no sé por qué, la verdad, pero lo vimos sufrir con Chivas, a San Luis. Es verdad que se quedaron con uno menos, lo ganan al final. Con América también sufre. Perdió Querétaro. Después con Juárez le costó. Le costó. Y ahora, la verdad es que no superó al rival. Por momentos fue superado. Ahora, yo no sé qué piensan ustedes, pero es evidente y clarísimo que cuando pone a los jugadores Paunovic, los extremos, a su perfil natural, el equipo se ve mejor. Tira mejores centros, llega a línea de fondo, así cae el segundo gol. Pero bueno, esta idea de los técnicos de jugar a perfil cambiado, parece que a Paunovic le gusta mucho. Y yo no creo que le esté dando resultado. Pero a ver, también, aparte de lo muy bueno de León, por supuesto, yo también quiero apuntar a lo muy malo de Tigres últimamente. Ya mencionamos con los equipos que se ha venido enfrentando donde ha podido golear. Y al contrario, le ha venido sufriendo. O un Querétaro que le gana el peor equipo de la liga en ese entonces. Yo creo que nos gustaba mucho lo de Pauno cuando recién arrancó estos Tigres la temporada. Nos dieron muchas alegrías. Nos gustaba el funcionamiento. Nos gustaba lo que hacía Paunovic de que partido tras partido cambiaba su once entero, sus titulares. Y aún así funcionaba Tigres. Ahorita Tigres no está pasando por un buen momento. Y yo creo que no se está aprovechando el talentazo que tiene este equipo. Sigue quedando, Vero, me parece, no sé qué opinen todos, compañeros, que Tigres sobrelleva los torneos. En lugar de ser una aplanadora, porque tiene futbolistas como para, cuando menos en casa, arrollar o ser más definitivo. Correcto. Me parece que va sobrellevando los torneos desde la época de Ricardo Ferretti, así lo recuerdo. Un equipo cancino, pausado, de ritmo semilento, que le alcanza perfecto para llegar a las rillillas e incluso ganar títulos. Pero a mí me gustaría, Ceci, ver una versión más ofensiva, más agresiva de Tigres, sobre todo cuando juega en casa. Todos, digo, todos querríamos ver eso. ¿No se le ha cansado el caballo a algunos? Digo, porque, digo, no, digo, no, digo, no, chavo, pisado, no, no, pizado, no, pizado. Cazado no sé, pero para mí cae en exceso de confianza y hay veces que sí salen caminando demeritando al rival. A los Tigres sí se las ha llegado a ver últimamente así y es donde ahorita a Guiñac, digo a Guiñac, a Nahuel, perdón, de verdad que si no hubiese sido fuera de lugar, se hubiera arrepentido de seguir haciendo sus nahueladas. Porque luego por eso caen los goles. Pero es divertido, ¿eh? Los que más me gustaron fueron... Sí, sí, pero no deben de parte peca. No, no, lo de Carioca es fantástico, ¿eh? A mí me gustó Carioca, me gustó Pizarro. A mí me gustó Guiñac. A mí también, a mí también. Me parece que tal vez las piezas que no están haciendo clic son los que están alrededor de mí también. Puede ser. Ojo que solamente ha perdido un partido. Sí. Correcto, correcto. Tranquilos, tranquilos. Sí, 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 pero hablamos de que no ha convencido. Eso, eso, eso. Ahora, díganme un equipo en la Liga MX que les haya convencido. Cruz Azul. Cruz Azul. Cruz Azul. Y ya perdió contra San Luis también. Sí. Bueno, bueno. Ah, bueno, bueno. Entonces, hay que medir con la misma vara. Y le costó muchísimo trabajo ganarle a Mazatlán en el azul. Acá la estamos viendo. Ojo. Acá la estamos viendo porque Mariano, Vero... Es faul. Mira, faul. Sí, pero intenta jugar la pelota. Jorge, 20 minutos de judo. Esto no es judo. Pero intenta jugar la pelota cuando se da cuenta que ya no va a ganar ni la posición ni la posesión del balón. Ahí es cuando... Sí, pero ahí ya no hay. Sí, sí, pero ahí ya no hay. Si no lo agarra la camisa, esa jugada terminaba en otro lado. Sí, sí me entendí o no, Jorge. Sí. Por más que tú me digas que es un jaloncito o lo... La jugada... Esa jugada hubiera evolucionado a otro lado. En tu jugada las marcaban. No. Y este tipo es un fenómeno. Esa es la verdad. Cuarto gol. Y qué bueno, ¿eh? Qué bueno que ya apareció otra vez porque ha tenido muchas oportunidades donde no cae el gol y vuelve a despertar. Qué manera de tocar al central. Lo que decía Ceci Pulpo, qué bien choca a su marcador y brinca solo. Acá la verdad que el talento de Guardado, que hace el pase rápido, filtrado para Cabral. Qué inteligente, Andrés, la verdad, en este gol de León. Alvarado, que pierde la marca, eso sí le rega. Alvarado y Hernández, ¿les gustaron? Alvarado. Alvarado y... Sí, claro. Sí, sí, sí. Para allá iba, fíjate, nos centramos en lo que deja de hacer Tigres, pero qué tanto influyó el León. Yo creo que León termina manifestándose de muy buena forma. Me llama mucho la atención, Cecilio, cuando en los duelos individuales casi siempre gana la escuadra. La escuadra de León en los duelos individuales termina por ganar casi siempre. Estoy de acuerdo. Hasta la parte final, ¿no? Que se ve agobiado. Y también lo de blanco, ¿no, Pulpo? Lo de blanco, fantástico, ¿eh? Claro, claro. Para de pajadas importantísimas. No sé, no sé. Oye, ¿está jugando el América o está jugando Tigres? ¿Por qué? ¿Por qué, Cecil? Por el... Por el... Por esta... Por este... Por los colores. Por este gol anulado. Pero si fue fuera de juego, Cecilio. ¿Qué fuera de juego? Pues es clara la imagen. Fuera de juego, clarísimo. No, no, no. Y hablando de este gol anulado, fue de John Dercadis. Y recordemos que este venezolano está ahorita de líder de goleo. Correcto. Junto con otros con cinco goles. Hoy no jugó. Entró de cambio. Correcto. Entró de cambio. Entró de cambio, sí. Correcto. Tienen que alcanzar un cierto número de minutos jugando con los menores, el equipo de los Tigres, y es el número 17 de la tabla. Correcto. Ya van tarde, ¿eh? Ya van tarde. Ya van tarde. Ya van tarde. Sabes que es lo bueno que por ahí tienen a Ociel Herrera. Ahora se sabe que esta generación de la Sub-23, que es donde entra Ociel Herrera, los nacidos en 2001, es de menor porcentaje esos minutos, pero por ahí va a estar también otros chicos como Marcelo Flores, que también lo pueden aprovechar muchísimo, ya que sí juega constantemente. Y Chicha Sánchez, uno que estuvo pendiente, tuvo hace poco, estuvo enfermo de algo, pero también lo pueden aprovechar porque es un chico muy bueno, que ya ha llegado a jugar para los Tigres y ha hecho buenas cosas. Entonces, claro que se tienen que apurar, pero esto es la enfermedad de muchos clubes que salen a decir que no pueden ser obligados a tener que usar chicos que en su momento no quieren sacar a Asomar. Que los obliguen, pero... Que los obliguen. No, no, ahí sí, ya empezamos mal. Ya empezamos mal, Mariano. Ayer decía Romano que tendrían que hacerlo, me parece a mí, me parece a mí, que lo tendrían que hacer los clubes, pero por convicción, no porque se los impongan. Pero no lo van a hacer, Matador. Deberían. Rebuscan los extranjeros. Deberían. De acuerdo. Claro, buscan los extranjeros. Claro que dice John, deberían reducir extranjeros y deberían por convicción darle la oportunidad al joven mexicano. Claro, claro. No hay convicción y hay muchos extranjeros que los obliguen. Y si se queja Paiva, Yardín, y eso, pues que se regrese a Portugal, que se regresen a Brasil, las reglas son así en la Liga MX. Si no les gusta jugar League Cup, si no les gustan las reglas de menores, ahí está el aeropuerto, ¿eh? Desde cuando se quejaba el Tuca Ferretti, ¿te acuerdas? Desde cuando se quejaba el Tuca Ferretti. Pero allí, a ver, el Tuca Ferretti nunca debutó a nadie, por supuesto. La verdad, te la voy a decir. ¿Salió de Pumas? ¿Tamás debutó a nadie? Tampoco. Y en Tigres, no, porque en Tigres son proyectos diferentes, Ceci. No, no, en serio, en serio, en Tigres no les importa debutar gente. Ah, mirá, y con la regla 2011, entonces, ¿quién era el primero que se quejaba? El Tuca. Pero de ahí salió el Pollo Dueñas, ¿no? De ahí de Tigres salió el Pollo Dueñas. El Tuca sacó, cuando lo obligaron, sacó jugadores de Tigres. Está bien, ¿cuántos tendría que haber debutado? Ninguno, Ceci, porque en Tigres no querían debutar jóvenes, ninguno. Entonces, tú estás de acuerdo con eso. Porque es un modelo de negocio diferente. Pero ahora, tú estás de acuerdo con esto, de que Tigres no necesitaba, pero ahora es, no voy a decir la palabra porque va a ser demasiado grosero, ahora es A con H, ¿no? Hay que debutarlos. ¿Y los resultados? Porque los técnicos viven de resultados. ¿Qué hacen? Te voy a decir lo que hacen. Agarran y ponen a un jugador lejos de su arco para que no les haga daño. ¿Tú crees que eso es futuro? Donde menos estorbe. Donde menos estorbe lo ponen. Espérame, está bien, Ceci, pero si yo te contrato como técnico y tú sabes esa regla y aceptas y firmas un contrato, después no te me vengas a quejar, ¿eh? Ah, no, claro que no. Porque insisto, si te empiezas a quejar, como dijo Paiva, no es que no quiero formar jugadores para la selección. No, te contrataron y gastaron más de 40 millones para quedar campeón con Toluca. Correcto. Entonces, si no tienes un jugador joven y como tienes 20 años desarrollando jugadores en Portugal, pues por las tardes ve a las fuerzas básicas y ayúdales a desarrollar un jugador porque te beneficia a ti como técnico. Ahí sí estoy de acuerdo, Mariano. ¿No te parece? Y te voy a decir por qué estoy de acuerdo. Porque los equipos sirvan un reglamento de competencia antes del inicio del torneo. Y ahí se estipula que está esta regla. Está bien. Entonces, ya en la fecha 8 no te quejes. Está bien, está bien. Ya no te quejes, ni modo. Que no está bien. Habla con Yardín ese sí. Que no está bien. No, o sea, la idea me parece buena. Pero me parece también ver lo que está mal implementada. Está mal implementada. Mal implementada. Correcto. Sí, que pongan otras cláusulas, pero eso de obligación para mí y para muchos directores técnicos que, por supuesto, lo que debe salir uno a buscar es el campeonato y a su manera y con los jugadores que él cree y necesita en su momento y no como obligación. Corta por los sanos. Cinco extranjeros nada más. Se acabó. Hay que reducir. Cuatro. Cinco extranjeros. Y cuando vos jugabas, Pulpo, ¿cuántos eran? ¿Cuatro? Cinco. No, mucho. Eran cuatro en la Ciudad de México y cinco. Yo creo que la Ciudad de México te permitía cinco, ¿no? Cuatro en la Ciudad de México y cinco afuera, ¿no? No, cuatro en México y cinco afuera. Sí. Luego cambiaron. Era uno menos en la Ciudad de México. Pero había tres. Sí. Pero había uno de tres nada más. Había, en la de cuatro era, tres jugaban y uno iba al banco o a la tribuna, ¿eh? Ojo, te tenías que ganar el lugar, ¿no? Ahí le tiro la camiseta. Pero luego abrieron la puerta a demasiados extranjeros en medio pelo. Y Carlos Reynoso con Veracruz llegó a tener 15, 27 extranjeros en la tribuna. Parecía un equipo de fútbol americano. No cabían en la foto. No, es que eso es... No entraban en la foto. Eran como 30. Dime, Mariano. Sin ningún filtro, ¿eh? Claro. Claro, y te digo más. Ahora algunos equipos de la primera división traen jugadores jóvenes extranjeros para terminar de formarlos en México y darles oportunidad en el primer equipo. ¿Para qué? Para venderlos. Para sacar un beneficio económico. ¿Para qué traes a un extranjero a tus fuerzas básicas? Invierten lo que tienes. Sí, claro. Y se pone peor, ¿eh? En la segunda, Premier, hay futbolistas extranjeros de 27 años. Sí, imagínate. De 27 años. Que los obliguen, por eso digo. Por eso. Y hay otros jugadores que les dan la posibilidad de que se formen ahí en cuanto hay una ocasión. ¿Qué tiene que ver esto con Tigres? Que no tiene jugadores jóvenes. Que no tiene jugadores jóvenes. Les faltan minutos, John. De los que les faltan muchos minutos todavía por cumplir esta regla. Te extrañaba, querido John. Tenemos que despedirlos. Gracias, John. Gracias, Príncipe. Gracias, Pulpo. Qué placer escucharlos. Qué buena cobertura. Felicidades, compañeros. Abrazo fuerte. Abrazo fuerte. Saludos. Pausa. Volvemos. Vamos a ver, profe, si viste bien el partido de Tigres y León. Yo confío, Vero, en que sí. En que lo vio de manera correcta y atingente. Como siempre. Por eso eres nuestro profe. Venga. Oye, Murrieta, ¿qué te iba a decir? Bueno, espero haber visto bien. Hay un par de cosas que hay que comentar. Me parece a mí que es el tema, ¿no? De que hoy León desnuda al equipo de Tigres, principalmente en el sector defensivo. De acuerdo. Se vio demasiado lento el equipo de Tigres a la hora del retroceso defensivo. Y León saca ventaja de eso, esa es la verdad. No con transiciones rápidas, con mucha velocidad y precisión. Que no es un dato menor ese, me parece. Vamos a ver el primer gol del equipo de León al minuto 21. Aquí arranca la jugada. Y esto, justamente, esto era lo que yo quería comentar, ¿no? Cabral toca la pelota y aquí vamos a ver, ¿no? A un jugador de León, dos jugadores de León, tres jugadores de León, ¿no? Aquí estos dos están fuera de la jugada. Pero lo que hay que recalcar acá es esto. La gente de Tigres mirando la pelota, ¿no? Regresando y vean lo lejos que le queda. ¿Quién va a presionar? El que viene a presionar. Este, que es el único que presiona, es Pizarro. Corramos la jugada. Aquí viene Pizarro, aquí sí podemos parar, Betito. Qué bueno, qué bueno, ya está. Mira, fíjate. Estos tres no ayudan a Pizarro. La presión, la presión que hace Tigres no está bien ejecutada. Sí, entonces, ¿qué pasa? Descargan la pelota con Mendoza, que es este que está acá. Voy a borrar lo rojo. Y Mendoza, de tres dedos, va a encontrar... Voy a borrar esto, lo voy a poner con verde. No con amarillo. Mendoza va a encontrar a este hombre acá, de tres dedos, mano a mano. Pero vean, después de la jugada, la velocidad que va a meter este por acá, que es el del gol. Vean la jugada. Vean a Tigres mal parado. Dos contra dos en una presión. Corramos la jugada, ¿eh? Ahí le va. Tremendo pelotazo de Mendoza. Fantástico el pase, ¿no? A máxima velocidad y precisión. Y lo que yo siempre les digo, Murrieta, a todos es, cuando en un ataque van tres contra dos, normalmente, si es bien ejecutado, termina en gol. Y mire el hueco que dejan acá del lado derecho. Ahí va yo, ahí va yo, pero... ¿Quién debería de estar aquí en esta zona? Angulo. Pero Angulo se queda, ¿no?, con el brasileño Joaquín. Este es Joaquín y este es Angulo. Pero son tres contra dos. Y vean el espacio útil que hay acá, en esta zona. ¿Y dónde va a caer el gol? ¿Por qué? Porque el que inicia la jugada, que es este jugador, va a caer justamente en esta zona. Entonces, va a marcar... Joaquín va a ir mano a mano con este. Y Angulo, que ya viene viendo la zona, que ya viene viendo a su marca, va a caer con este acá. ¿Quién va a quedar solo? Del otro lado, ¿no? Hernández es el que termina cabeceando para el primer gol del partido. Entonces, ¿de quién es más culpa aquí, profe? ¿De quién es más culpa? ¿De quién cae más la responsabilidad? Para mí es una presión mal ejecutada, Vero. No es culpa de nadie, es una culpa general. Esa es la verdad, ¿no? Es generar el tema. Porque tú no puedes hacer una presión, escalar jugadores, como lo hizo el caso de Pizarro, pero a su espalda no hay nadie. Aquí no, aquí no viene regresando casi caminando, porque se ve que la jugada es que Tigres va al ataque, termina con Aquino, recupera León y Aquino viene a trotecito. Esa es la verdad. Esta zona, si vamos tantito para atrás, poquito para atrás, productor un poquito nada más, no mucho, poquito nomás. Ahí cuando sale el pelotazo, dale un poquito más atrás, Betito. Es que desde que vimos salir la jugada, sabíamos que iba a terminar en gol. Ahí, mira, cruzando el medio campo, ya quedaron mano a mano. Observa esto, observa esto, Murrieta, este es Aquino. Y este, ¿sí me entendí? Y tal vez no sea el error de Aquino porque él intentó terminar una jugada, o Tigres sale por esa zona, ¿me entendí? Entonces, queda todo ese espacio y vamos a correr la jugada y van a ver los movimientos. Corramos la jugada. Ahí está. Jan Agüel se acomoda, tapa su primer poste y aquí lo van a ver. Esto es muy importante. El tipo este es el que inicia la jugada y el que la termina acá. Corramos la jugada, Betito. Raro ver esto, no sé si. Ahí está. Ve lo que te decía, Vero. Mira, Joaquín con este. Correcto. ¿Sí? Correcto. Angulo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir con la marca más cercana. ¿Sí me entendí? Entonces, él va a ir con este. No hay otra. No hay otra porque este está más cerca del arco. Claro. Entonces, el centro va a caer, ¿no? En esta zona acá. Pero Alvarado queda completamente solo. Alvarado queda solo porque se arrancó desde atrás, que es el que inicia la jugada. Corramos la jugada, Beto. Y ya que tarde llegan todos los demás, ¿viste? Claro. Y aquí viene. Si paramos ahí, ¿no? Este es Carioca y este es Pizarro. No llegan nunca. No llegaron. ¿Me entendés? Ese es el problema que me parece a mí que hoy desnuda el equipo de Leona Tigres en el sentido de que cuando tú vas a hacer una presión y escalas jugadores a tratar de recuperar la pelota, necesitas tener una cobertura y estar bien parado. Porque si no te aparece este tipo de espacios. ¿Falta de trabajo del técnico Paulo Vich en fase defensiva? No sé si es falta de trabajo o tal vez un poco de confianza, un exceso de confianza, ¿no? No, ahora la recupero, ahora se la quito. Y de pronto te encuentras con este Mendoza que te mete un pelotazo, ¿no? De casi 50 metros. Claro. De primera y con parte externa, ¿eh? No es cualquier cosa el pase que mete este muchacho. La verdad, te digo una cosa, muy bien el equipo de León hoy. A mí me sorprendió, la verdad, el equipo de León, sobre todo en los primeros 45 minutos. Un equipo muy dinámico, un equipo ligero, un equipo con transiciones muy rápidas y que al contragolpe hoy mató a Tigres. Y es que... En el primer tiempo solo. Claro, correcto. Y en el partido en general, yo creo que muy bien lo de León, sí. Muy bien alineados, muy bien parados. Creo que le salió todo bien, mucha efectividad. Y también van y se topan con un Tigres que se les conoce como, de repente, si pecan de confianza. Vimos hoy a un Abuel Guzmán, vimos a la defensa con muchos errores, no llegan. Entonces, fue esa combinación. Aplaudirle a León, por supuesto, lo que ha venido haciendo, pero un Tigres que dice, nos vamos a enfrentar con unos que vienen en la posición número 16. No pasa nada, estamos en casa, somos fuertes aquí. Y mira. Mirar la tabla para abajo. Y les pasa tan seguido, porque de las seis victorias que lleva Tigres, de verdad, yo creo que la mitad, la mitad, están sufriendo de último momento y meten gol. Ahora, hoy se enfrentó un muy buen equipo, ¿eh? Claro. Que no habíamos visto. Eso se llama mirar para abajo la tabla. Correcto. Sí. Correcto. Sí. Necesito de confianza. Hoy vimos a un equipo que tiene muy buenos jugadores. León, ¿eh? Ojo. Quizá mal dirigido por Bava y con una mejoría sustancial. Sustancial. Mejoró muchísimo. El día de hoy, ¿no? Fox Deportes te lleva a la MLS Cup con hotel y vuelo incluidos. Escanea el código QR que aparece en pantalla y regístrate. La MLS Cup en vivo por Fox Deportes el 7 de diciembre. Clásico lleno de pasión. Derby, derby, derby capitalino. Bueno, Gago contra Demichelis en otro frente. Empate de fieras. Le platicamos a mantener el liderato. Hablamos de Cruz Azul y la Liga de los Viernes que es bastante buena y súper recontra entretenida. A mí me gusta mucho verlo. ¿Cómo te va? A mí también. ¿Cómo estás, mi George, mi Ceci? Los que nos acompañan, buenas noches. Y me gusta sobre todo desde que Tigres hizo parte de la Liga de los Viernes. ¿Le puso más sabor? No me digas que no. Estoy de acuerdo contigo. Aunque dudo que sigan jugando los viernes. Bueno, quién sabe. Pero ya van dos. Mira, la plebe, mi querido Mariano Trujillo. Príncipe, qué gusto saludarte. Estuviste en la transmisión con tus análisis, como siempre, súper acertados. La plebe. Los tigres mezclándose con la plebe. En viernes, Príncipe, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Matador? Compañeros, qué placer saludarlos. Y descendiendo algunos niveles para juntarme con nosotros, con el pueblo. Pero gracias porque nos están entreteniendo estos días viernes de inicio de fin de semana. Disfrutamos de un muy buen partido. Y seguramente el Pumas América del fin de semana también será un muy buen partido. Seguramente será. Tiene que ser un buen partido, Paco, Palencia. Estos partidos se juegan diferente. Y mañana yo hacía un llamado a la no violencia porque suelen haber disturbios al final de los partidos. Pero en la cancha, en la cancha, se juegan a morir. ¿Cómo estás, gatillero? Muy bien, Matador. Un gusto estar aquí con Vero, con Sexy, con el Príncipe, en este gran programa de Punto Final. Sí, la verdad que se juegan, muchas veces se juegan con el corazón. Y hay que ponerle también cabeza, ¿no? Y evidentemente desarrollarlo con los pies, ¿no? Así es como se deben de jugar estos clásicos. Domingo, correcto, domingo, domingo. No sábado, no sábado. Domingo, para cerrar la jornada, un partido muy... Bueno, para mí ya es domingo, Matador. Sí. Estabas en lo correcto, estabas en lo correcto. Correcto, correcto. Debe ser un buen partido. Profe, ¿cómo te vas así? Muy bien, muy bien, Jorge. Un placer estar contigo, con Vero, con Paquito y con Mariano. Se va a poner buenísimo. Pocas veces, pocas veces yo coincido con Mariano. ¿En qué coincides hoy con Mariano? ¿En qué coincidiste? Hay veces que él ve lo mismo que yo. Normalmente no, ¿eh? Normalmente él ve una cosa, yo veo otra. ¿O es medio Contreras? No, no, yo vivo del otro lado de la calle. Es sencillo. Yo vivo del otro lado de la calle. Vemos lo mismo, pero desde una perspectiva, un prisma diferente. ¿Desde otra ventana? Claro. Partido chivo, complicado, difícil. Partido histórico, un clásico, ¿no? Del sur. Alay, como dijiste ahora en la editorial, ¿no? Que la gente, que no pase, no, que no pase en la cancha. Yo he cubierto muchos partidos de estos y la verdad que es lamentable lo que pasa después del juego. No solo en la cercanía del estadio, también ya lejos del estadio puede pasar cualquier cosa. Esa es la verdad. Y hablando del juego, digo, si América se planta en la cancha y hace lo que hizo los otros días, la idea de Jardiné Clara recupera jugadores, a mí me parece que América está arriba de puntos. Y le puede ganar. Y le puede ganar. Pero no con lujo de facilidad. No sé si con lujo de facilidad, pero le puede ganar. Vamos a ver la encuesta. ¿Eh? Y sin afición. Hay que ver. Me parece que habrá más gente de Pumas, pero... O no han estado yendo a apoyar al AME. Esa es otra cosa. ¿Qué equipo tiene mayor obligación de ganar el derbi? ¿América o Pumas, Paco? Hijo de Dios, si yo te digo una cosa, los dos la tienen muy difícil, ¿eh? Muy, muy difícil. Porque yo he estado en Pumas y ese partido se espera durante mucho tiempo de la temporada. Y luego América también. No te creas que la gente se lo toma a la ligera, ¿no? Entonces, son partidos de los cuales tienes marcados en el calendario de que no se pueden perder. Y se deben de ganar encima, ¿no? Ya ni siquiera el empate muchas veces sabe bien. Creo que las dos instituciones a lo largo de, como bien lo dijiste en editorial, desde que se jugaban las fuerzas básicas, se trae una rivalidad muy, muy alta. Porque junto con Cruz Azul, desde pequeños muchos de ellos van creciendo y van jugando entre ellos. Mariano te lo puede decir claramente, ¿no? Y yo en otra institución también, ¿no? Pero ya cuando llegas ahí, la misma gente cuando te espera fuera del estadio, tus familiares y vas a comer a un restaurante, te dicen, este domingo no podemos perder, debemos ganar. O sea que se vive con una rivalidad muy, muy intensa dentro de la cancha, fuera de la cancha. Y entonces yo creo que es muy difícil decirte quién es el que tiene más obligación de ganar. Porque las dos instituciones salen a tope y yo creo que para nadie es cómodo sacar un empate. Bueno, ya ni yo te digo perdiendo. La rivalidad de Príncipe se quedó muy acendrada. Es cierto, lo que a mí me da tristeza y me preocupa es que tanto América como Pumas han dejado de sacar jugadores. Y eso debe ser preocupante para el fútbol mexicano porque solían ser equipos... El América, comprador, comprador por antonomasia, sí. Pero también solía sacar muy buenos jugadores. Cristóbal Ortega, Alfredo Tena, Guadotepo Blanco, Vinicio Bravo. Pero Pumas, Pumas abastecía de jugadores a la selección. Pero eso dejó de pasar, Mariano, tristemente. Sí, tristemente dejó de pasar. Cambiaron los tiempos. América ha sido históricamente un equipo comprador. Pero esto no significaba que no trabajaba bien en fuerzas básicas. Lo hacía porque en selecciones menores la mayoría de los jugadores eran o de América o de Pumas cuando yo estaba en selecciones menores. Pero bueno, hoy los tiempos son distintos. Hoy Pumas juega con pocos canteranos. Hoy América no tiene una identidad de cantera porque también hay muy pocos o de fuerzas básicas. Aún con esto, matador, para la afición es el partido más importante. Como bien dice Paco, te lo dejas a ver la afición desde inicio de semana. Cuando se hacen presentes en los entrenamientos. Cuando te esperan fuera del entrenamiento, bajas el vidrio del coche y este fin de semana hay que ganar. Y te vas permeando de esta responsabilidad de cuando saltas al terreno de juego. Es mucha emoción. Por eso lo que dijo Paco tiene mucha razón. Hay que jugar con la cabeza. No hay que olvidarse de jugar al fútbol porque de repente la emoción te sobrepasa. Y en lugar de jugar al fútbol, simplemente entras a querer ganar como sean. La diferencia, a ver, son tres puntos. Correcto. El plantel de la América es muy superior al de Universidad de México. Me atrevo a decirlo así. Es la verdad. Cuesta mucho más. Tiene, me parece, mejores jugadores. Pero Pumas está mejor posicionado en la tabla. Yo pienso, porque así lo hemos visto a través de la historia, que llegan, que se emparejan. O sea, se emparejan las fuerzas. He visto llegar a Pumas muy mal y ganarle al América en el Azteca con lujo de facilidad. A ver, ¿cómo visualizamos el partido de este domingo? Sí, Pumas arriba en la tabla, pero América le gana a Pumas y de ahí para el Real. Sí, es verdad. Mira, platicábamos que al simple hecho de ser un clásico es dejar la playera, la piel en la cancha. Creo que va a ser un muy buen partido, muy intenso. Por un lado, un América que acaba de demostrar que ya tiene muy buen nivel futbolístico, que ya tiene muy buenos jugadores de regreso, que ya no tanto que si las bajas, que sí. Sí, ojalá no pongan ni de excusa lo de que vienen un poco cansados. Ojalá no. Yo siento que sí va a poder dar un muy buen partido, pero en cuanto a obligaciones, que si mayor, quién más, es que para mí los dos llegan de la misma manera, que para mí es irregular. No llegan de buena manera en general en cuanto al torneo. Y todavía sabemos que Pumas, por supuesto, está en una posición más alta que la del América, pero tanto Lema tiene la exigencia de ganarle a un equipo tan fuerte como el que se le viene, porque eso le ayudaría a dar un respiro todavía más grande del que ya medio venía haciendo, porque sabíamos que su chamba ya se estaba tambaleando en unas jornaditas atrás. Entonces, claro que va a ser un gran crédito para Lema poderle ganar a un América y sobre todo seguir cosechando victorias. Y en la América urge, urge, señores, que dé ese levantón, porque de las malas partidos que tuvo, las derrotas que tuvo a inicios de liga, ya se le espera que gane de aquí en adelante. ¿Viste qué parejos llegan? Muy parejos. Muy parejos. Muy parejos. Ahora, a ver, hablaba Paco y Marenito del tema, tú también hablaste del tema, de que eran dos canteras que producían un montón de jugadores. ¿Sabes cuántos jugadores de cantera jugaron el fin de semana en Pumas? Dos. Dos. Rico y... Y uno por obligación. Ajá, claro, claro. Ahora, arma una línea de cinco. ¿Y en la América? ¿Juárez? ¿Juárez? Y da goberto. Y da goberto. Y por obligación. También por obligación. También por obligación. Pero que bien jugaron, ¿eh? A ver, donde... Que bien jugaron. A ver, donde quiero llegar es... A ver, lo de Lema es fundamental en el tema defensivo, él armó una línea de cinco, tres volantes y dos delanteros. Y así se paró. Y ojo, le costó un trabajo bárbaro ganar el partido, ¿eh? Esa es la verdad. Aunque Corona fue figura, ¿no? Digo... O sea, generó más ocasiones de gol. Pero de todos modos le cuesta mucho trabajo. Y del otro lado, el tipo empezó a recuperar jugadores, ¿no? Empezó a tener poco a poco su once ideal, su once tipo, ¿no? Cambió una disposición táctica porque va y juega, le hace un espejo al equipo de Columbus y le termina, ¿no? Maniatando. Sí, Malagón fue figura, porque eso me lo reclamaste ayer. Sí fue figura Malagón. Pues sí. Pero termina ganando... Pero no fue reclamo, fue recorretario. No fue reclamo. Empataron. Entonces, empataron y termina ganando en penales. Ah, ok, ok. Bueno, pero también cuenta, ¿eh, Mariano? Sí, no, no. No es cualquier cosa, ¿no? No, no, no. Pero empataron, ¿eh? O sea, no le pasó por encima. Y justo a tiempo les cambiaron la regla de moverse a los porteros, ¿eh? Nunca dije que le había pasado por encima, le dije que le había emparejado, no, que le había ido a presionar, que se le volvió un rival incómodo el América. Esa es la verdad. A ver, mira, yo te digo una cosa, Ceci. A ver, dime. Después de haber ganado el título, llegan con el ánimo a tope. Sí. Pero desde el funcionamiento llegan con las mismas dudas. Porque América no ha convencido en la liga, por supuesto. Porque si tú tienes que igualar, nunca juegas con una línea de cinco. No. Le igualas para competirle al que está enfrente y no lo dominas. Me imagino que llegas con ciertas dudas de si juego con la misma línea de cinco, juego con una línea de cuatro. Una cosa es que hayas recuperado jugadores desde lo físico, pero y la química y el entendimiento. Cejas no es el mismo, Cejas de antes. Valdés tampoco. Entonces, habrá que... Por eso yo creo que llegan muy parejos. Porque Pumas está en una situación similar. Pero te voy a decir una cosa. No es fin en ninguno de los equipos. Bueno, pero te voy a decir una cosa. Los recambios de América, ¿no? El parque de América es mejor que el de Pumas. Eso sí, mucho. Ojo, mira que por momentos, digo, tú lo sacas, tú sacas, no sé, a Henry Martín, sacas a Dilroso, sacas a Sendejas, y te entra ahora el chileno, ¿no? Dávila. Y entra el uruguayo, Aguirre, y te cambian un partido, ¿eh? Pero históricamente es así. Te cambian un partido. Pero esto es históricamente. Dime algo que sea nuevo, porque esto, o sea, si revisamos los planteles de América y los de Pumas, siempre América ha tenido mejores planteles. Pero por eso, como el matador dice, acá se igualan las cosas. Porque Pumas, con su dinámico, con su garra, con su entrega, y con su calidad, le ha ganado al equipo de América con todas sus figuras. Eso es a donde yo voy, y lo que yo le peleo a Lema, lo que pone en el terreno de juego, dista mucho de ser lo que era Pumas antes, desde lo individual. Tienen que apelar a lo grupal para poderle competir a alguien con América. Pero tampoco es que América venga brillando y derrochando calidad grupal, ¿eh? Dependen mucho de las individualidades, como bien comentas. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ahora, Paco, hablábamos de, hablábamos, te acuerdas de que no sabía, o decías tú, en particular, que, desde tu punto de vista, no sabía, Yardine, dónde acomodar a un jugador como Eric Sánchez, por ejemplo, ¿no? A mí, lo que me ha demostrado Yardine, con lo que vi contra Columbus Crew, es que el tipo es flexible, ¿eh? Pero hasta ahora, matador. Jugó con línea de cinco, solía jugar con línea de cuatro, o sea... Siempre va a jugar con línea de cuatro. Bueno, pero jugó con línea de cinco, en Columbus. Es lo que le iba a preguntar a Paco. Claro. Va a volver, se lo puedo... Pregúntaselo tú, se lo viene. Paco, ya estén nerviosos, Ceci. ¿Debe volver a jugar con la línea de cinco que presentó ante Columbus, o regresar a la línea de cuatro? Ya quiere que sea domingo, Ceci. Ya les come las gracias al americanismo. No, y sigo sosteniendo lo que dije. Me parece que hasta este momento fue cuando cambió su sistema táctico y le empezó medio a funcionar, pero no... Estoy con Mariano, no funcionó en el sentido de que le pasó por encima a Columbus. Me parece que lo contrarrestó, por eso le igualó. Pero no, pero cuando tenían la pelota, solo el primer tiempo se veían pinceladas de que podían, tanto Sendejas como Bryan, hacer cierta diferencia. Pero no en el funcionamiento como tal con la pelota, no. Pero defensivamente me parece que lo contrarrestó bien porque lo presionaba muy bien a Columbus y recuperaba la pelota en la cancha de Columbus, ¿no? Por eso se vio un pasito más arriba. Me parece que también lo de... Lo de Jardine, bueno, hay que aplaudirle porque cambió y mejoró y, bueno, y logró un título. Empató el partido, como dice el príncipe, ¿no? A mí lo que... Regresando un poco a lo que estaban hablando anteriormente, me parece que Pumas ha perdido esa intensidad y ese ritmo porque me parece que los jugadores que eligen para atraer no son del perfil Puma, me parece, ¿no? Por ejemplo, tienes un Funes Mori, que cuando has visto a Funes Mori, presionar alto... Imposible. Ir a ir por el central, ¿eh? Imposible. No, no lo hay. Imposible. Quispe, Quispe, Quispe tampoco. Entonces... Se lastimó el de los jugadores. Entonces me parece que no han acertado entrar a los jugadores para ese tipo de juego. Y ese tipo de dinámica... Oye, Paco, pero... Termino. Cuando fuimos campeones, me llevaron a mí, estaba Leandro... Éramos jugadores que perreábamos a todos. Arrancábamos la cadenita y las clava a todo el mundo. Pero porque elegían, el Tuca elegía a los jugadores que quería para ese sistema de juego. Entonces, por eso yo creo que se ha perdido esa identidad con Pumas. Yo, sumado a eso que tú estás comentando, Paco, es si dos jugadores no van a una presión, y lo vimos hoy con Tigres, ¿no? Si dos no van a esa presión, se acaba la presión. Te pasan, te saltan las líneas y terminan adentro de tu arco. Así es, ¿eh? Por eso todo el mundo tiene que estar comprometido cuando el equipo no tiene la pelota. ¿Debe ser definitivo el Chino Huerta en este partido, Verón? Sí, es fundamental. Pero, por supuesto, a ver, puede fallar penales, pero al final yo creo que su funcionamiento en realidad... Sí, sí, que puede. Y tiene mucho balance y le da mucho hilo a este... Podría, pero yo me imagino que después de eso ya no lo van a poner a cobrar penales y ya. Pero fuera de eso, te juega muy bien y sí hace la diferencia y sí lo necesita el equipo. Pero fíjate, Velo, este jugador en particular es un fichaje que sí se adecua a lo que es Pumas. Sí, porque es dinámico, va y presiona, no da un balón por perdido. Y entonces, si traes a uno como este, pues me parece que viene bien. No se excede luego en la gambeta, Paco. No se excede luego en la... Pero bueno, es su estilo de juego y cuando juega y lo hace, te hace diferencia, te marca diferencia. Pero quitando la calidad con el balón, tiene ese estilo de juego, de no dar un balón por perdido, de tirarse a todas, ir por ellas, que si lo superan o no lo superan, está ahí perreando. Entonces, me parece que los fichajes no han sido tan altos y este jugador, como es el chino Huerta, me parece que sí le hace falta mucho a Pumas. Hablemos de Guadalajara y de Monterrey después de este brevísimo corte comercial. Las bajas de Guadalajara y de Monterrey. Y el chicharito está lastimado una vez más. Keith Cowell, por una molestia muscular, no va a jugar contra el equipo de Monterrey. Mientras que las bajas de Monterrey son Germán Berterame, que está suspendido. Sebastián Vegas, lo expulsaron en el partido anterior. Contra Mazatlán, está suspendido. Y Medina tiene una facitis plantar. Que no es cualquier cosa. Que cómo son molestas. No es cualquier cosa. Que cómo son molestas. Pero, el momento anímico es de Guadalajara o es del Monterrey. Monterrey empató sin goles con Mazatlán. Tiene muy buen equipo de fútbol. Ha fichado, me parece, de manera correcta. Pero, como que no calienta Monterrey. Como que es un equipo que me sigue pareciendo a mí, cuando menos frío. Sí, mira, yo también los veo en estos primeros lugares de la tabla. Y, de repente, digo, nos dará una sorpresa Monterrey. Ahora sí, finalmente. Porque siempre está en los mismos lugares. Siempre está acumulando muy buenos puntos. Siempre acaba en Liguilla. Hasta en semifinales. Y nunca levanta nada. Ya con este plantel. Bueno, como los que llevan teniendo desde hace varios años. Pero con este nuevo director técnico. Que es donde también derrochan todo. Tiempo, cartera. Este ya es un equipo muy completo. Debería de dar mucho más. Yo lo dije hace poco. Tanto ellos como Tigres. Que están muy, muy arriba en la tabla. No es en realidad lo que están demostrando esos primeros lugares. No están jugando al 100%. Rayados luego pasa también que dependen mucho en sus héroes. En este caso es Canales. Que estuvo en duda si jugaba para este partido. Creo que ya está bien. Tenía algo en la garganta. Pero de repente sí se basan mucho en... Canal es el hombre gol en este equipo. Pero fíjate y volteate a ver a cada línea. Y es que tiene un equipazo Rayados. Pero Chivas para mí está en mejor momento anímico. Y para mí juega mejor que Rayados. Hoy en día con lo que tiene es mucho más consistente que Rayados. Coincido Mariano con Vero. Creo que ha sabido maximizar sus recursos. Fernando Gago que son menos que los recursos que tiene Martín de Michelis. Que viene llegando al fútbol mexicano. Es decir, con menos hace más Gago. Sí, y lo hizo con Paunovic también Chivas. Porque incluso con menos de lo que tiene hoy llegó a una final. Es esta situación en el fútbol mexicano. Donde la cartera o el plantel no te garantiza nada. En otras ligas puede ser porque es a largo plazo. Acá tenemos una liguilla. Y en una mala noche el número 8 te puede echar al primero. Este es un torneo distinto. Y distinto me refiero a la liga. A las jornadas regulares. Porque tienes que hacer lo suficiente para estar ahí. Y creo que Rayados está haciendo lo suficiente para estar donde quiere estar. No así Chivas. Que está compitiendo bien. Pero no le está alcanzando para sacar los puntos que les hubiese gustado. Y creo que lo que tiene y lo que hace Gago tiene fecha de caducidad. Porque si sigue sin ganar, se va a terminar. Y mientras Rayados siga cosechando puntitos 3-1. Y manteniéndose arriba. La afición va a ser exigente en cuanto a las formas. Pero estarán vivos con la posibilidad de seguir peleando por el título. Que es lo que quieren. Expulsan a Vega en el partido anterior contra Mazatlán. Minuto 7. Minuto 7 arrancando el juego. No le pudo hacer un gol a Mazatlán. Pero, insisto. Aún con 10 creo que Monterrey le debió ganar a Mazatlán. Está bien. A ver. Yo quiero terminar mi idea. Porque yo estoy de acuerdo contigo también en ese sentido. Ahora, si vamos a poner en la balanza a los dos equipos. Para mí lo de Gago es mucho mejor. De lo que... Digo, tampoco voy a criticar el trabajo de Demichelis que acaba de llegar. Digo, no es para criticarlo. No, pero me parece que plantel a plantel le saca mucho más provecho Gago al plantel que tiene, ¿no? Que Monterrey a los jugadores que tiene. Porque digo, no es solo Canales. La distinción aquí es que Gago ya tiene un tiempo trabajando con Chudas. Y Demichelis lleva tres partidos, ¿no? Y yo creo que le van a ir sorteando los partidos con las individualidades que tienen. Y hay que darle un poco de tiempo a Demichelis para saber que tiene un equipazo. Bueno, un plantelazo. Y que lo debe de convertir en un equipazo porque tiene muy buen plantel, ¿no? Pero yo creo que como jugaba con River me parecía que es un juego agradable el de Demichelis, ¿no? Hay que darle ahora sí un poco de tiempo para saber hasta dónde puede llegar Demichelis. Pero Gago sí. No me extraña que esté empezando a jugar Chivas mejor ahora porque ya tiene bastante tiempo. Sí, estoy de acuerdo. Digo, creo que lo mejor que tiene Chivas es la mitad de la cancha, ¿no? Gutiérrez, Beltrán, Eloso González. Creo que ahí en ese cinturón de la mitad de la cancha ha encontrado, Gago, la fortaleza de su equipo. Ahora, gol. Me parece que es lo que le falta porque llegada tiene. Le falta gol. Es mi punto de vista. Ya tiene. Antes no tenía llegada. Claro, sí. Ahora llega más. Y ahora compite también. Antes no competía. También compite. Se recuperó, se pulve del central. Perdón, Marianito. No sé si va a ser titular. ¿Cómo? Sí, yo me refiero a que cómo llega Chivas. Porque ustedes me dicen que genera. Pero si yo reviso al Guti, no es un generador ni un creativo. Si yo reviso al Nene Beltrán, traslada muy bien la pelota y la distribuye muy bien. Pero tampoco es el 10 que te va a generar opciones de gol. Genera el conjunto. Yo veo más llegando a Alan Mosso, tirando centros y definiendo jugadas que los mediocampistas que ustedes me han dado. ¿Y Alvarado no te ha gustado, Mariano? ¿Alvarado no te ha gustado esta temporada? Alvarado solo me gusta cuando juega por el centro. Cuando juega por la banda ha quedado súper demostrado que le cuesta mucho trabajo al Piojo. Para mí tiene que jugar dentro de la cancha donde puede inventar una pared. Por detrás del 9. ¿No tendría él que ser el 10 de este equipo? Para mí sí. Para mí sí. El cerebro. Sí, exacto. Para mí sí. Porque incluso pegado a la banda lo obligas a defender un poco más y a que sus recorridos sean más largos. Lo cual no le viene bien. Porque cuando va al frente no está fresco. Entonces, Chivas compite bien. Chivas genera. Sí, pero yo no creo que su mediocampo es lo que necesita este equipo. Necesita jugadores más creativos para poder, si no definir el 9, que los volantes lleguen con ganas. ¿Cuántos goles tienen sus medios? Entonces, lo que tú me estás diciendo es que esa mitad de cancha a ti no te convence. No para generar fútbol ofensivo, Ceci. Los tres recuperan bien y distribuyen. Pero ninguno te va a generar una jugada ofensiva. ¿Tú pondrías entonces un media punta que sería, en este caso, no el Piojo Alvarado? Sí, sí, por supuesto. Yo incluso podría jugar con dos contenciones. Ya sea el Oso, porque el Oso es el único defensivo. Y escoge entre el Guti y el Nene Beltrán. Y pon a alguien por delante de ellos. El Nene tiene un poquito más de dinámica, ¿no? Que el Guti. Así ya jugaron algunos partidos. ¿Te recuerdas la temporada pasada? Y fue cuando Chivas generó mucho más hacia adelante, ¿no? Y te ponía a Catwell por un lado y puso al Conejito Grisela por el otro. O a Cisneros. Pero sí creo que relentizan el juego. Sí tienen una muy buena posición de pelota, pero se relentiza mucho el juego con ellos. Sí necesitas a alguien que dé un cambio de ritmo. Porque tú ves el Guti, no es alguien que tenga un cambio de ritmo espectacular. El Nene Beltrán solo tiene muy buen manejo de pelota. El Oso es el que está en la base. Me parece que sí está bien su medio de campo, pero se relentiza. Sí necesitas a alguien que tenga esa chispa, que cuando tiene la pelota, cambie el juego. Y ese para mí es el piojo alvarado. Y la pregunta, perdón, rapidito, la pregunta es, ¿Guzmán no tiene un lugar en este equipo? Porque como que Guzmán está olvidado, ¿no? Es un caso atípico. Para mí no, ¿eh? No tiene. Lo digo con mucho respeto. Porque pensando en este dibujo táctico, con un enganche y dos contenciones, ¿dónde pones al pocho? O sea, el pocho tampoco es del mismo corte. Tal vez es un poquito más ofensivo. También podría ser media punta, ¿no? Lo podrías poner a truco. A mí no me gusta mucho, a mí no me gusta mucho de media punta, aunque en Pachuca lo hizo, lo hizo con jugadores muy dinámicos, que normalmente lo rebasaban para llegar al área y él terminaba siendo el que los habilitaba. Acá no, acá los contenciones que jugarían ahí no lo rebasarían. Entonces necesitas un jugador más cascarero, como decimos en México, que es el piojo alvarado. Y prefieres poner a alguien por la banda que te haga una labor de desgaste como el conejito brizuela, que tal vez no te generará mucho, pero un centro te puede poner para la hormiga. ¿Y no te ha parecido, Mariano, cuando ha entrado el pocho en estas pocas ocasiones, que sí se siente por ahí la buena inercia, que se hace la diferencia o que participa en algo? Yo también sigo sin saber el por qué lo esconden tanto, lo han opacado tanto este muchacho. Yo creo que tiene un problema fuera de cancha, pero yo no creo que sea un tema deportivo. Me parece que ahí no sabemos, pero sí tiene razón. Porque hay mucha calidad ahí. Si está conectado, ayuda mucho. Si llama la atención que no juegue, yo voy a ser el capitán. ¿No lo pondrían de nueve ustedes? De punta a punta. Ya lo pusieron y no funcionó. Sí, claro, claro. Y rápido, antes de ir a la pausa, perdón. ¿Me quedas pronto? ¿Qué el cago? Me cago. Terminó ya por aclimatarse al fútbol mexicano. Sí hace falta, ¿eh? Y ahora se lesiona. Sí hace falta. Arrancó muy bien. Es un chico que también se dedicó desde el principio de temporada a nivelar su rapidez, su intensidad, porque era algo de lo que también pecaba. No le dio desbocado, ¿no? Correcto, correcto. Pero ahora lo ha hecho muy bien, ya metió sus tres golecitos, ha hecho asistencia. Lástima que esté ahorita en lesión. Goles, pero no seas gacho. ¿Qué? Golesitos. Ah, no, no, no. Golesitos buenos. Yo porque soy cariñosa y así hablo. Tu cariño, más adentro. Exacto, es cariño. Es un cariño. Tú porque no quieres a la chiva. Sí se le extraña y sí se le necesitan, chivas. Vamos a ir a la pausa con los golecitos. Vamos a hablar de los tigres de Vero que hoy quedaron evidenciados en el primer tiempo. Vero, ¿qué pasó con tigres los primeros 45 minutos? Pausa. Ya volvemos. Perdón, te vayas. Verónica, Verónica, las transiciones rápidas en el primer tiempo mataron a los tigres. Si no tengo canas es porque tengo buena genética, pero si no estos tigres ya me hubieran tenido el pelo blanco, caray. Mira, te voy a decir algo, el que sí se va a ir a dormir hoy preocupado va a ser el serbio Belko Paunovic, porque no es posible que los de Perizo les plantearon un juego muy inteligente, muy dinámico, estaban muy bien parados, muy bien alineados, muy efectivos, todo lo hicieron bien, le bloqueaban espacios a los tigres y los tigres de repente yo siento que pecan, pecan de verdad de voltear a ver hacia abajo aquellos equipos que van bajos en la tabla. Ahorita estamos viendo una acción que por cierto polémica, ¿por qué? Porque unos pueden decir que fue falta, otros no y gracias a que la marcan como falta, entonces quitan un gol a León. El León hubiese ganado y bien y merecidamente, pero al final por este tipo de cosas fue que acaban en empate. Le quitaron dos goles al equipo de León. Sí, una frase. Sí. Los dos ahí, ahí, ¿eh? Sí, los dos ahí, sí. El de falta. ¿Qué fue falta, eh? Para mí es falta. Oye, Paco, Paco, tú jugaste Libertadores. ¿Esas las marcaban en las Libertadores? Nah, ¿qué la van a marcar? No, yo creo que hoy, muchachos, así rapidito, Paco. Yo tengo la sensación. Sí, dime. Así rapidito, ¿no? Yo creo que hoy desnudó este equipo de León a Tigres, principalmente con velocidad, con precisión, ¿no? Este muchacho, Mendoza, le mete un pelotazo de tres dedos en el gol, que es extraordinario. Sí. Y agarra, mal parado a Tigres, con Aquino en ataque, con dos, solo dos jugadores, ¿no? En defensiva, ¿no? Escaló jugadores para ir a presionar, porque uno de ellos fue Pizarro y dejó unos agujeros impresionantes, ¿no? Y esto estaba jugando. El América jugó, ¿no? El América jugó, ¿no? El América jugó Tigres, ¿no? Correcto. ¿Tiraron los vectores ahí, Mariano? No, qué onda, bonita, querida. Está muy dudosa, ¿no? Sí, el banner de punto final tapa el pie de Aquino, que es lo que finalmente no habilita o termina por no habilitar a Cádiz, porque el hombro está adelantado. Me parece que es una jugada bien definida por el silbante. Y esto de Blanco, la verdad que es... Aunque debió de haber sido gol de Córdoba y acá tenemos un 9 que no fallaba. No puedes fallar de ahí, Paco, aunque es una buena tajada. Claro. Sí, no, no, no. La tajada de Poncho Blanco. La tajada de Poncho Blanco no está en duda y la verdad fue una tajadón. Y es que viene León. Pero sí la debería de haber medido. A mí me da la sensación de que Tigres, y no sé, si Vero, que es la más tigre del panel... Y del país, ¿no? ¿Cuál del país? Mete el acelerador hasta que va perdiendo, ¿no? O sea, hasta que no le... Hasta que no... Así que le jalan los bigotes al tigre, no reacciona. Porque si no, es como que les sobrelleva el partido, a ver, a lo mejor ahorita ganamos y eso. Si no, me parece que Tigres, hasta que no se ve en inferioridad en el marcador o que el otro equipo le está pasando por encima porque ellos están con un exceso de confianza, no empieza a jugar bien, ¿no? Entonces, como que debe de mantener toda esa seriedad durante todo el partido. Y la prueba está en lo que hizo Nahuel. Nahuel, bueno, ya nos tiene acostumbrados a eso, pero se ve, se respira el ambiente cuando un equipo, y lo sabes perfectamente cuando estás jugando, cuando tienes ese exceso de confianza. Pero qué bien lo dices, Paco, qué bien los conoces, porque es verdad esto de Tigres. De hecho, a mí no me impresiona. Desde la era del Tuca Ferrete, incluso, era un Tigres que arrancaba un torneo cómodamente, se sabían el plantel que tenían, se sabían la confianza, el exceso de confianza que tenían. Pero nos dieron otra imagen en el arranque de este torneo, justo cuando los agarra Paunovic, que los traía muy bien, que hacía diferentes alineaciones partido tras partido, que sentaba a Guiñá cuando lo tenía que sentar. En fin, se atrevió a muchas cosas y empezó a dar resultados y empezó a gustar muchísimo a los Tigres. Pero estas imágenes son cuando vuelven a caer esos Tigres de aquellas épocas donde dicen, ah, vamos contra el peor de la tabla, ah, vamos contra el número 16, ah, vamos contra... Ah, no importa, que al cabo, al rato nos reponemos y al rato llegamos a la guilla. Esa es la mentalidad de Tigres. Pero no debería ser así. Sobrellevan el torneo. No debería ser así. Pasa que miran a los rivales... Porque tienen tan buen equipo que en cualquier momento se empapa y se acaba. Pero que lo peor es mirar al rival para abajo. Pero me parece que aquí estamos menospreciando, León. Sí, termino. Porque tiene buen equipo. Para. Buen equipo porque hoy demostró, no, que es un buen equipo. Claro. Pero León tampoco venía haciendo las cosas bien. Pero cambió de técnico y me parece que mejoró. Cambió de técnico, sorprende, porque al final sorprende, ¿no? Pero digo, lo de Tigres es mirar la tabla para abajo. Pero la mayoría de los equipos hacen eso. Sí, 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 pero... Lo de Berisso es descartable también, ¿no? Hoy vamos a darle el mérito que me hace, Mariano, porque jugó muy bien al fútbol. No, es que jugó bien, León. Pero cuando dijimos que no. Cuando perdió contra Cruz Azul, ya se vio cómo jugaba León. O sea, la perdió de una cara muy buena contra Cruz Azul, a pesar de que perdió, ¿no? Y después me parece que ha ido subiendo el nivel. Y hoy vimos a un León que le plantó la cara a Tigres, que no se metió atrás, como podría haber dicho cualquier equipo que dice, no, me voy a meter al Volcán, me voy a meter atrás. No, le plantó la cara, fue por él, lo presionaba, le intentaba jugar. A mí me está gustando el León de Berisso. Le encontró los espacios. ¿Sabes qué veo yo? Y no sé qué piensen ustedes cuando vemos aquí la situación de la regla de menores matador. A mí me parece que este equipo de Tigres están muy confiados los jugadores, porque yo no sé quiénes son titulares y quiénes son suplentes. Y a pesar de que hay mucha calidad, cuando el entrenador rota de manera constante, muchas veces como Jorge dices, bueno, si no juego, juego el siguiente. Me parece que Paunovic debe definir su once titular y después generar una competencia interna para que se pelee por el puesto y no que digan, hoy juego yo, mañana no, no pasa nada, hoy sí inicio, hoy me parece que no hay un cuadro titular en Tigres. Pero mantiene la base, ¿no? Digo, Carioca, Gorriarán, Pizarro, esos no salen aquí, ¿no? Correcto. Esos no salen. Bueno, aquí no ha jugado, ha metido a Garza. Sí, en algunos partidos sí. Al que no saca es Angulo, pero el resto, o sea, juega Bruneta, juega Córdoba, juega Lainez, juega Flores, juega Orsiel. Incluso Ibañez y Guiñac los ha modificado. Yo soy de la idea de que pongo a mi once titular, que suban el nivel y después los que están afuera que peleen por estar adentro. Pero no hay que regalarle nada al jugador. Como debiera ser en cualquier equipo de fútbol. Bueno, tenemos que poner una pausa y vamos a hablar de Cruz Azul, que sigue siendo el líder de la competencia y que va a jugar contra el Pachuca. Ya regresamos. Pachuca ya mostró Paco Visos de mejoría en el torneo, aunque tiene solamente nueve unidades por 22 de Cruz Azul. ¿Quién ha sido la gran decepción del torneo en el caso del Pachuca, Paco? ¿Idrissi? No, no, no lo creo. Yo creo que por ahí me contaron que tenían ofertas para irse de Osa y ellos y que a lo mejor estaban un poco incómodos con no dejarlos ir. Yo también soy de la mentalidad que si un jugador se quiere ir, pues que se vaya. Ya vendrá otro porque nadie es indispensable. Entonces, más allá que de decepción, me parece que es un tema de incomodidad la que tuvieron un par de jugadores ahí en Pachuca. Y evidentemente, pues los jóvenes, aunque tienen muy buena cantera y sacan muy buenos jugadores, pues no se van a... Esa combinación siempre debe de existir, porque puros jóvenes no te van a sacar las papas del horno y pura gente mayor tampoco. Me parece que siempre la combinación como la que había el año pasado, que todos se veían contentos, se veían con un dinamismo interesante de Isi, de Osa, etcétera, Rondón. Me parece que esos jugadores, cuando están cómodos y acompañados de los jóvenes, me parece que es un equipo que siempre es peligroso. Yo me acuerdo que la temporada pasada se le complicó muchísimo Pachuca a Cruz Azul. Y yo creo que el dinamismo, la identidad que tiene Pachuca, no va a terminar ahí. Y me parece que mañana tienen una gran oportunidad de enfrentarse a un nuevo equipo. Yo creo que vamos a ver un partido muy dinámico. Va a ser un muy buen partido, seguramente. ¿Peligra, Mariano, el liderato de Cruz Azul? Si Monterrey le gana al Guadalajara, se pone de líder de la competencia. Peligra porque va a ser un partido abierto, un partido entretenido, similar al que vimos entre Chivas y Cruz Azul, por las propuestas de ambos conjuntos. Dinámico, se preocupa por defender con la pelota y al mismo tiempo te intentan ofender en general. Lo que le pasa a Pachuca es el problema del éxito. Cuando se tiene éxito, todos quieren más. Y si lo que tienes en casa ya no te satisface, evidentemente quieres retos distintos y nuevos. Hay que calmar, hay que hablar con el jugador para proponerle nuevos retos, para llegar a destinos que no se han llegado desde la incitación de Pachuca, como puede ser el Mundial de Clubes con Deosa y con Idrisi, y que puedan elevar el nivel porque calidad hay. Y Cantera también hay en Pachuca, así es que yo espero un gran partido entre estos dos, de pronóstico reservado. ¿Favorito? Para mí favorito es Cruz Azul. Para mí, ustedes van todos Cruz Azul, ¿verdad? Sí, sí, sí. Los de Hidalgo, diles que los de Hidalgo. Les voy a ir a Pachuca. Yo también voy a los de Hidalgo. Y te lavas las manoplas. Claro. Vivillo desde chiquillo. Vamos a la pausa, regresamos a punto final. Sí, tienes razón, María Lola. Y hablamos ahora, ¿estuvo buena, eh? Claro que estuvo buena. Ganó Juárez. Bien. Ganó Juárez. Sigue último en la tabla. Sigue último o ganó. Volvemos. Yo te dije, Vero, que la Liga de los Viernes es buena, salvo algunos partidos. No, sí es buena. Salvo algunos partidos. Ya varios viernes nos han venido dando entretenimiento, goles. Amargo. Este fue amargo, eh. Por decirle... No, no decirlo, fue amargo. Amargo es pirojo. Ahora, el Necaxa venía muy bien también, o sea, sí. El que nos sorprenda ahorita es Querétaro, que viene compitiéndole bien a equipos más, mucho más fuertes. Bueno, con puertas cerradas. No. ¿No ha suspendido el estadio? Pero mira, ya ha habido otra vez años, tres atajadas del arquero. Se ha entretenido el partido, matador. Y ya, el uruguayo Oliveros fue el que tiró ese tiro libre. Pues bueno, el arquero del Necaxa, ¿eh? Sí. Buen portero. Y este, en serio, en serio, en serio, muchos goles, muchos errores defensivos, sí. Es el primer gol de Juárez. Le pega con un tubo el muchacho a la pelota. Luego va a ser un gol de cabeza que en una marca se resbalan y Juárez hace el segundo gol. Torres hizo el 1 por 0, Ceci. Es penal. Después se va a empatar a Quiñones. Quiñones empatar. Lo cobra muy bien, Mariano. Sí, sí, sí. Es un jugador con mucha calidad. A mí me gusta mucho. Para mí podría ser titular en Tigres sin ningún problema, ¿eh? Y está demostrando que calidad tiene el colombiano. Pero no cupo. No, no cupo. No cupo, pero en Tigres. No quisieron que cupiera, ¿no? Que es distinto. Eso sí, tiene razón, Mariano. No quisieron que cupiera. Y acá vemos llegadas de uno y otro equipos. Paco. Este es el córner en Moreta. Mirá, pero se resbala, ¿viste? La cancha horrible. La cancha está en muy mal estado. Mucho frío en Puebla. Es una cancha muy pesada. Hay un montón de gente también al estadio, ¿eh? Este también fue a puerta cerrada, Paco. Creo que uno... Sí. No, que sí preocupa, ¿eh? ¿No? Sí preocupa. Que la baja afluencia a los estadios. Le han metido a la gente toda la vida, a ver, ¿o qué quiere? No, no, en muchos partidos. Es que tiene que ver, me parece, con que los equipos no andan bien. O sea, Puebla no anda tan mal, pero tampoco es que haya tenido una temporada sobresaliente, ni mucho menos. Es un penal muy claro. Muy claro. Qué bien lo tira Estupiñán, ¿eh, Matador? Le pega muy bien. Sí. Muy bien el colombiano. Que me ha gustado. Me ha gustado con Juárez. Y acá me quedaba la duda de si había fuera de lugar, pero vi algunas repeticiones, Príncipe, y no. Está habilitado Estupiñán. Aquí la vemos otra vez. Está, sí está habilitado. Sí, está habilitado. Es lícito. El balón viene hacia atrás, ¿no? Y está por detener el balón y eso lo habilita. Y ganó Xolos. Correcto. Uno a cero. Bien Mazatlán. Tenido el partido, ¿eh? Bien Mazatlán. Que hablábamos de Mazatlán al inicio, que jugaba bien, que tenía orden. Lugar 17 en la tabla. Es el penúltimo. Es el penúltimo. Y Xolos, Paco, lo decías ayer, es un equipo muy agitanado, ¿no? Hoy gana. Sí. Decías de los picos, ¿no? Te puede ganar. Te puede ganar. Y a veces le pueden meter hasta tres en su cancha, ¿no? Pero el partido estuvo bien. Estuvo dinámico. Dani Gutiérrez, el portero, fue figura, aunque perdió su equipo. Pero es un jugador bastante interesante, Dani. Buenos partidos este sábado. Toluca-Atlas. Buen partido. Pachuca-Gruzul. Chivas-Rayados. Y San Luis Santos. Y el domingo, el plato fuerte. América contra Universidad. América 3, Puma 0. La pausa. Ah, ¿no? No sé, sí. Pensé que no lo ibas a decir. En México. Lo dije. Ah, es que entró. Entró al estudio. Vamos a la pausa, volvemos. Te agranda. Fox Deportes te lleva a la Major League Soccer Cup con hotel y vuelo incluido. Escanea el código QR que aparece en pantalla y regístrate. La Major League Soccer Cup en vivo por Fox Deportes el 7 de diciembre. Imperdible. Tenemos ya muy poco tiempo. Paco, tu conclusión del día de hoy, por favor. Mañana sigue firmemente Cruz Azul de Vidas. Nadie nos lo quita. Bueno, Vero. Los Tigres jueguen como jueguen. Ya lo saben, ahí los van a ver en Liguilla. Mariano, querido. Parejo el nivel de la Liga MX. Solo Cruz Azul se cuece aparte. El resto, todo es lo mismo. Sexy. América y Pumas es el partido de la jornada. Va a rugir el Puma en la ciudad de los deportes. ¡Eso! ¡Goyan! 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 12 Mrimal. Adiós, Adiós.